Yo me cuido de pies a cabeza y para evitar un cabello débil uso shampoo Abundance como tratamiento para fortalecer mi cabello. Lunes, martes y miércoles usa Abundance 1. Jueves, viernes, sábado y domingo Abundance 2. No uses un shampoo cualquiera, fortalece tu cabello con Abundance. Es de Maevan. Imagínate.